hola bienvenidos a mi canal mariela hoy vamos a hacer una manualidad de navidad vamos a hacer como un florerito y lo vamos a decorar con esferas vamos a ponerle esta parte abajo del florellito así unas piñitas y unas noches buenas yo corté un pedacito un circulito de cartón en blanco esto es para pegarlo aquí para que cuando lo ponga en esta parte de aquí abajo no se vaya a mover porque no no alcanza a entrar el el circulito al vaso entonces vamos primero a pegar este que este círculo círculo que corte a ponerle aquí silicón este es una manualidad fácil y sencilla y aparte muy económica porque todo esto que les estoy enseñando es de la tienda dolar tri ahora lo pegamos que queda muy centradito ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí silicón para poderle pegar esta así vamos a seguirle poniendo silicón en medio no ahora sí acomodarle muy bien esto así le presionamos para que quede bien pegadito y ahora le vamos a agregar las tratamos de acomodarle estas hojitas pero ya esto ya está el último ya está el último ya lo estoy haciendo ahorita tratamos de tratamos digo ahora vamos a ponerle las esferas y le ponemos una una piñita otra esferita otra piña bueno aquí seguimos poniéndole las piñitas no sé si me sé muy así bueno ya no le supieron las demás sino también se le puede quitar las piñas y ponerlo malas puras esferas que acabo en la parte de aquí abajo y piñitas entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a pegarles unas este las noches buenas de aquí en la acá abajito en la parte de abajo para que se vea más bonito entonces las pegamos aquí con silicón vamos a ponerle aquí una vamos a ponerle aquí una vamos a ponerle otra más vamos a ponerle aquí en la parte de abajo en esta otra hojita vamos a ponerle aquí en la parte de abajo ustedes le pueden poner todas las que ustedes quieran yo pienso que nomás con estas dos que tenga los lados y si ustedes gustan pues le pueden poner más florecitas y por último vamos a ponerle esta esta que es una bueno yo le agregue estas dos estas dos ramitas lo podemos poner como aquí y no sé no yo creo que ya si le agregamos esto se vería mucho entonces pues así es como ya quedó el la decoración el adorno o la manualidad y pues espero les haya gustado y se animen a hacerla se ve mejor así se ve muy bonita y pues nos vemos en otro video denle like suscríbanse y denle sus notificaciones bye